blake hola blake te lo has pasado bien hola si muy bien uy que guapo es mi chico blake hola mi chiquitín hola blake mira como mueve el rabito y le mueve el rabito y ahí está guaynona superman y dalas también muy grandote si cariño si anda un poquito y ya está vuélvete ya si quieres rosa venga que le vamos a dar chuches a los perritos mira que bien hola hola y ahora vamos a ver a todos venga y ahora vamos a ver a todos venga y ahora vamos a ver a todos